Es Cody no es tan man Cody hoy Va, va, vale Me callo, vale, vale Joder Hola Youtubers, soy Dios Cody Con otro episodio de Sonic 2006 para la Sony Playstation No, no, eh, no, ya sabéis que Si fuera así estaría ahí, ahí Arriba a la derecha, mi, mi, mi cara Fea, sí Pero no, hoy traemos un Fangame el cual trata de Mejorar Sonic 2006 En una versión de PC O sea Esto trae de todo, la verdad, a ver, primero de todo Trae hasta, en plan, puedes ponerte En, a ver, no, esto no El texto en español Y es como, ¿por qué? Pues no lo sé Pero mola mucho en verdad, así que A ver, vamos a meternos la demo porque Porque, porque yo lo digo, ¿vale? A ver, creo que por ahí se ve mi cursor O no, no sé No, no sé si lo habré desactivado Pero bueno Estamos en Kingdom Valley Un nivel que aún no hemos visto en la serie Así que Eh, bueno Eh, spoiler Pero da igual O sea, sí Porque, porque sí En plan Eh, es solo Oh, vale Has sido Dios, eh Odio un poco el El, el, el esto El, el tipo de texto que hay En esos, en esas cosas raras, ¿vale? Eh, pero bueno No pasa nada A ver, ¿puedo colgarme el rail? Sí, gracias Y bueno Eh, ¿qué mejor has trae esto? Para empezar No tiene ralentizaciones Eh, puedes hacer incluso El spin dash O sea, bien En plan Como en los adventure A ver, no tan bien Pero, pero sí En plan Es Es una Fisca un tanto extraña En verdad O sea, mola, ¿vale? Pero Eh, se nota que tiene cosillas Por pulir, ¿vale? En plan No es Nivel adventure, ¿vale? Porque, a ver Para mí nivel adventure Es a lo Una física Rara Pero que funciona No sé Que me es cómodo Jugar con ella, ¿sabes? En plan No diría que Perfecta para nada Pero sí que Divertida, ¿vale? Esta Pues mira Tiramos para lo divertido En plan En un punto en el que Sonic 2006 no lo hizo Es que Sonic 2006 para mí Su versión no está en la física Para mí de 2006 Es que tiene una física tan Pesada Pero bueno Da igual A ver Aquí creo que es difícil Colgarse en la pared Y no caerse A ver, a ver ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es Cody No está en ManCody hoy Vale Me callo Vale ¡Vale! ¡Joder! A ver ¿Puedo hacer esto bien? ¿O no puedo hacer esto bien? ¡Puedo hacer esto bien! ¡Qué guay, tío! ¡Qué ilusión! En verdad O sea, sí A ver ¿Puedo matarte con el speed? No Con el spin dash en plan Paso por debajo de sus piernas ¿Sabes? Porque Porque soy así de bajito Mira, como en la vida real Dios mío El auto-bullying es real Y las caídas de ManCody también O sea Es que ¿Por qué le he llamado, tío? ¿Por qué soy tan tonto? O sea No me entiendo ni yo en verdad A ver ¿Puedo subir o no? En plan Es que creo que después del Brazalete de salto En plan Después de usarlo no puedes Vale No Pero hay muelles Con lo cual Todo guay, ¿vale? O sea Sí Vale Seguimos Seguimos por dos Seguimos por tres Por cuatro Por cinco Y se sigue Y sigue el ciclo Forever and ever A ver Vale Podemos seguir Podemos seguir Toma No, no Tío El ring El ring Arcoiris Como se diga Da igual Bueno, a ver Debería estar ya por aquí la meta Si no me equivoco Aunque no estoy Sí, ya oigo el sonido Pero me caigo Porque Porque me gusta caerme, ¿vale? O sea Me gusta Lo disfruto un montón A ver Y porque estoy subiendo Da igual A ver A ver, chicos Hemos acabado Esta demo del juego Pero hay otra demo Del fangame, ¿vale? La cual os voy a enseñar Ahora mismo, ¿vale? Con lo cual A ver la nota que me ponen Que será una B Como siempre en los gameplays Lo sabía Y el ojo de Sonic Está un poco raro, ¿no? Pero a ver Aquí sale la gente En plan Que ha trabajado en esta versión De la demo Y es muy chulo todo Y esta gente Pues son donantes Vale Estamos con la versión De la saga 2017 De esto En plan Sí, a ver Quiero meterme Para poner esto en español Para que Ah, hostia Que ya lo tengo en español De antes que lo he jugado Que guay Es que claro Como aquí pone Options, Exit Y Start Demo Pues como que no Pero da igual A ver Aquí vais a ver Que el menú de carga Es un poco diferente Pero no pasa nada ¿Vale? Porque Oh, Dios No, Elise Vale Ya me había olvidado yo De esta Pero no pasa nada Sí, estamos En Dusty Desert Hay un mod Para este fangame Que juegas Esto sin Elise Pero como que Como que así Pierde un poco la gracia ¿No? En plan Así hay menos coñas Bueno, a ver Con Elise A ver, ya lo sabéis ¿No? En plan Podemos hacer este aura De amor entre Sonic y Elise Y pues así No se mueven Al caer a la arena Ya os lo he explicado En la serie del juego ¿No? Luego otra cosa Es que Es que estáis viendo la serie A ver No sé si os sale ahí En plan Por la derecha el ratón Espero que no En plan Creo que lo desactive Pero no estoy seguro A los pequeños Nos los podemos Cargar con el escudito este Del Solís Pero a este Grandujón No Porque no En plan Porque no le sale de los huevos Vale Al menos No me he caído a la arena ¿Vale? Así que me quedo contento Ay ¿Os imagináis Que acabamos el nivel Sin perder una sola vida? Nah Eso desafiaría Las leyes de mi canal No sería divertido ¿Verdad? Bueno Igual para mí sí Pero para vosotros no Y yo quiero las Vis... Te digo Yo quiero que disfrutéis Todos un montón del vídeo Chicos Por supuesto Sí Es más divertido Cuando muero ¿No? Debería dejar de hablar De verdad O sea No, 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 no No, no, no ¿Por qué? Morirás Como mereces morir A ver A ver Pero te mueres o no? No se muere Claro que no Soy yo el que se muere Por supuestísimo que sí Macho De toda la vida Porque yo Soy Mangody Y a ver ¿Puedo subir o no? En plan Tiene que haber un modo De que suba ¿No? O me tendré que ir Para el otro lado Supongo A ver ¿Puedo o no? Me da miedo esto Me da mucho miedo Sinceramente Pero Vale A ver A ver ¿Nos paramos? Espera, espera Espera, espera A ver A ver ¿Por qué no he mirado A dónde iba? O sea Scooby Más cuidado Por favor Es que Yo cuando juego No me fijo en lo que hago Soy muy tonto De verdad O sea No me preguntéis Por qué Yo es que Creo que nací así De especialito ¿Vale? Con lo cual Bueno Mira A ver No Voy a asaltarme a estos tíos Porque Porque su vida Como que no me importa ¿Sabes? En plan Si no quieren morirse Pues paso de ellos Macho A ver A ver A ver A ver Ok Y ahora Wow Punto de control A ver Podemos seguir Si podemos Seguir Muy bien A ver Vale Vale A ver Esta zona En plan Esta parte Como que yo no la recuerdo Del nivel inicial En plan Supongo que estará ahí Pero la recuerdo más Del nivel final O sea Es que A ver No sé si sabréis En plan En el tema de los portales Que hay ahí Perdón por spoilear Pero Pero Que me jodía bastante En ese nivel final Y es como A ver A ver Esto es guay Porque aunque sea una versión mejorada Del juego Pues te puedes colgar aquí En plan Tiene Tiene El El mismo Encanto que el juego original Así que no os preocupéis No os perdáis nada Por 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 jugar esta versión superior ¿Vale? Dios No sé En plan La verdad me gustaría que En plan A ver Obviamente no Pero Me gustaría que Que yo que sé Que esto fuera el juego real En plan Me gustaría que esto se acabara En plan No sé Le haría directos Supongo A ver A ver A ver En plan Es que No le haría serie Porque ya le estoy haciendo Sería el juego original ¿Sabes? Pero Pero directos Sí que le haría Y me lo pasaría entero En directo Macho O sea No sé Esto merece su reconocimiento ¿Sabes? Y luego el Sonic Adventure Remastered Pues No sé Supongo que más de lo mismo Directos Y ya está Porque lo merece A ver 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 ¿Dónde? ¿Dónde está el? Ah, ahí está el muelle Vale, vale, vale Perdón 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 Por ser tan yo Pero bueno Que así van las cosas ¿Vale? En mi vida In his world Where's Cody Is retrasado Pero Pero Hostia Hostia No me preguntéis Cómo he sobrevivido a eso Pero Pero mirad Que yo soy Yo estoy hecho todo un pro Os lo digo en serio A ver Llegamos a la meta ¿Y qué nota me voy a llevar? Uh A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si esto Si esto se acaba O sea Vale, gracias En plan Es que No sé por qué Pero en esta demo No te puedes saltar En plan ¿Por qué una C? Vamos de mal en peor Pero bueno Youtubers Eso es todo por hoy Gracias Por ver mis vídeos Suscribid Comentad Etcétera Etcétera Y gracias A toda esta grandiosa gente Que salía aquí Por participar en el juego O sea Lo hacen guay Y espero que esto salga adelante La verdad No sé O sea Siendo sinceros Lo dudo un poquillo Pero puede salir algo guay De todo esto O sea Aunque salga Tan solo la historia de Sonic ¿Sabes? En plan No sé No sé Puede estar guay Pero bueno No me enrollo más ¿Vale? Tendréis como siempre El link De las dos versiones En plan De las dos demos En la descripción Y bueno Yo ya me callo ¿Vale? Tendréis como siempre